¿Quién es esa negra? No, no, no No Pero parece un tío, ¿no? Ya empezamos mal, ya empezamos mal Ya empezamos mal, que luego Mi canal de YouTube Bloqueo de vídeo Lo estoy viendo con el móvil porque si no, lo veo literalmente a dos frames por segundo Joder, macho, ¿esto qué es? La diapositiva Empezamos, ya empezamos El tío está exactamente, dijo Va a ser espectacular, la mejor Game of War con muchas World Premiere ¿Esto qué es? ¿Por qué es amigo de Hideo Kojima de Sergio Normal? Es que se, Hideo Kojima es amigo de mucha gente ¿Viste que ahora se está en plan haciendo ese amiguito de un actor que es de la peli, la serie esa que te gusta a ti del Flanagan? El que hace The Sheriff, ¿no? O algo así El indio Ah, el indio Sí, sí, se está haciendo amiguito de Kojima y están ahí saludando y mandándose gifs ¿Me acuerdas? A ver cuando hace películas y ya está Parece lo que es Exactamente, película Oye, es que cuento dura, por cierto ¿Ves que los japoneses gritan mucho? Sí, claro, que gritan, pero para mí me mola Ojo, esto parece interesante Un CGI siempre es interesante Esas mierdas son de Silent Hill, ¿eh? Esa es la caligrafía Vete No, vete, no, es demasiado cutre Pero Silent Hill de Konami en plan cutre, sí Joder, pues más de Silent Hill, ¿eh? Muy luminoso Pero Konami existe todavía Sí, ¿verdad? Sí Ah, la mierda esta de lo que te gusta a ti, Evil Dead ¿Qué? Evil Dead, ah, no Oh, Red Face O sea, es poco la vida de la bataza de Texas Multiplayer horror Las IPs que tiene, porque Multiplayer horror game Básicamente va a ser como el viernes 13 y se va a estampar No lo va a jugar nadie dentro de unos meses Star Wars Ah, qué pese, tío Ah, no, es más efecto Star Wars o más efecto ¿Sabes lo mejor de esto? Ver la cuenta atrás 20, 31 Arriba, para cuando va a empezar el evento Porque no ha empezado Ya, pero bueno, al menos hay tres Pinta bonito, ¿eh? Pinta minimalista, ¿no? Es muy complicado Como debe ser Es vistoso, ¿eh? Pero bueno Vistoso, pero arcade No besitas ¿No te gusta? No Es una mierda Es muy acuarela, ¿no? El dibujo ese Claro, porque Hacer buenos gráficos hoy en día ¿Qué? Todo el mundo, todo el mundo Hombre, señor artístico Madre, señor artístico Todo el mundo pidiendo a Play 5 Y luego todos juegos estos de mierda ¿Qué tiene cojones? Epic Game Bueno, este juego que regalarán Dentro de tres meses Cuando no lo haya comprado Ni su puta madre Y que tendré que descargarme Es la misma tía, ¿eh? Está maquillada distinta Pues está empeorado, ¿eh? Sí, ha empeorado También es verdad que tiene una cara Veo maquillaje en la cara Que madre mía Sí La cuchara por ahí La llena Menos mal que no lo hace nadie A un tío le banearon Por decir negro Refiriéndose que la pantalla Estaba en negro Y le banearon por eso Y era un tipo manualmente Se lo baneó Pero en qué mierda de mundo Vistimo Esto tiene gráfico en el Play 3 Oye Es verdad Es verdad Es un amigo Es el galo de los chinos ¿Esto qué es? Que estoy durando cuatro horas Hostia Esto es animación de Rebels Bien mala serie, joder Despenser Parece una serie Y de Telltale De Telltale, chaval ¿Cómo que Telltale? Si está muerta No Alguien la ha comprado, ¿eh? Hostia, que de puta madre No, es verdad, es verdad Goodfall otra vez Otra vez Ah, no Es como algo medieval Pero bueno Gráficos también De mierda Square Enix Ah, vale De hostias Platinum Hostias Hostias todo el rato Platinum Games Si, este juego ya lo anunciaron En el Games Awards Este 2020 Sí, creo que sí Y no ha salido Esta puta mierda Que eso de darse de hostias Pero porque se ven tan mal Es verdad Que parecen de la antigua generación Pero antigua, antigua La Play 3 Sí, sí Pero en qué mundo vivo Muy mal En qué quedamos Los videojuegos están muriéndose Mancho, ¿qué es esto? ¿Muriéndose? Están más muertos ya Que no están muertos ¿El Cyberpunk, no te gusta? Sí Hostia, de la gente que hizo Kill the Flyer Se ve como un juego de Play 3 No lo veo ahora Joder Los movimientos Vamos, peruanos La peruana No la exposición De diapositiva Que estoy viendo yo Que va a un frame Por segundo Son planos De película El Chivalry El Chivalry Está guapo Es el juego Recomendado Vale, y corta Y corta de repente ¿Eso qué es? ¿Por qué se ve tan mal? ¿Esto es la Play 2? Es la Play 3, sí ¿Qué es esto? ¿Esto es la PS2? ¿PS2 la final? No, hombre La Play 3 Principios Esto es el Monster Hunter Monster Hunter para Switch Normal que se vea tan mal Claro Que vaya consola, la vendía al momento Jugué más de 200 horas al Zelda Y dije que es un pepino gómico La vendí Claro, es un único juego que merece la pena Ya está Un pepino gómico de juego, la verdad Y encima es un juego de Wii U Es verdad A ver Una purna Esto me interesa Esto ya no Joder Joder Ya estamos ya con gente diversa Con el pelo tintado, hasta la madre Tienes morado el peinado Pero en serio Me está dando mucho vasco esto ¿Por qué está invadiendo el mundo indie Esta panda de maricona? Es que no lo entiendo macho Es ofensivo. Es que es ofensivo, me parece de mal gusto. Mira eso, ¿qué es eso? ¿Esa gorda con el culo ese enorme? Pero, pero vamos a ver. ¿Pero esto a la gente le parece vistoso, le parece atractivo? ¿Qué es esto? Este juego no lo voy a jugar en mi vida. A no ser que lo regalen Epic, claro. Van Helsing? No. Sí, Van Helsing, sí. Van Helsing, sí. Míralo. Pues esto es mola, eh. Me gusta, eh. Tiene pinta de un juego de tiro solo, eh. Hombre, a mí me gustan. Un juego de tiro, Adri. Un Doom, vamos. Doom, pero Van Helsing con demonios. No, hombre, no. Doom no tiene nada que ver con un CPS Shooter, Adri. Aquí no veo puzzles ni variedad. Joder, acuéstate y suda, macho. Es que no te gusta nada. Sí, sí me gusta. It takes you. Tiene pinta de un juegazo ese, eh. Sí. Para mí es el goti. Venga, sí, sí. Vete a ir del escenario, venga. ¿China? World Premiere. ¡Hola a todos! ¿China? Siempre hace gracia a los chinos. Yo creo que Juanpe se ha dormido. Esto no pinta mal, eh. A ver, es campo solo, eh. Pero no es genial. Bueno, ya. Muy bien, a ver. Se lo veo muy genérico todo, eh. A ver, es que esto no lo está saliendo. Con dos arañas. Si es así... Con dos arañas. Con dos arañas. No hay nada. ¿Qué me has enseñado? Un tío huyendo, eh. ¿Qué es esto? El limbo. El puto limbo. El nuevo, el E-Site. Ya empiezan, empiezan. Ha empezado, Juan Pedro, eh. Fuerza. Es que ha empezado. La gala. La gala ha empezado. No había empezado todavía. Ah, que no había empezado todavía. No había empezado todavía. No había empezado todavía. No había empezado todavía. Bueno. Estás, es una buena canción, eh. Está bien la música, sí. Me gusta. Pero, ¿de qué videojuego es? Eh, tío. Qué mal. Es que estos se han convertido en los Oscars, pero... Pero mal. Pero mal... No, mal no. Ves peor los Oscars, eh. Menos movidos los Oscars. Son un aburrimiento. Bueno, aquí sí. Aquí hay más trailers y más viejas, pero bueno. Aquí te ríes. En los Oscars son asco todo. Ostres, los Oscars da un asco absolutamente todo, un aburrimiento. Y los Goya, bueno, los Goya intenté verla una vez y casi me doy una embolia, eh. Joder, los Goya, madre mía. Es que, ¿quién ve los Goya? Esa es la cuestión. Bueno, España está llena de gentuza. Sí, actualmente. Como Johnson corre el sombra. Foca, eh. Mira, estoy emocionado. Joder, madre mía. Dios, intensidad. Joder. Ah, ya sé de qué es. Es de Arkane. Ya decía yo. ¿De qué? Es de Arkane esta canción. ¿Arkane? Sí. ¿Qué tal la serie? Está bien. No es aquí una obra maestra, pero... La que no me llama es la de calamar. ¿Qué hace? Usula Corbero. Dios mío, no, por favor. No quiero... No, más. Casa de papel, no, por favor. Está Usula Corbero. Bueno. Esto es un clásico, ¿se acordáis de esto? ¿Por qué? Esta reunión terminada en 10 minutos. Se actualiza ahora para eliminar el límite de tiempo en 40 minutos. Oh, no, 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 no. Hostia, ha recibido el 8. Por cierto, ¿te has spoilado el argumento de este juego? No. Vale, cuando lo sepas te vas a reír, ¿eh? Sí, lo sabré cuando juegue. Vale, mira. Es que Ubisoft da vergüenza ajena, ¿eh? Sí. Joder, macho. Mírala, mírala. Aquí está. Usula Corbero. Que ahora va de actriz de Hollywood. Madre. Sí, claro. Más mala actriz. Usa más pésima. Como que siento los actores y actrices de España. Sanchis estaba ahí. Sin la mascarilla. Hostia, Ángel y Sara ya estaban ahí. Ángel. Madre, Ángel. Sara ya no está. No, no. Qué pena. Está normal. Y es que, vamos, ya me jodería aguantar al gordo ese. La verdad, macho. ¿Por qué los chinos van sin mascarilla? Porque son los del virus. Anda, mira. Por repósito, no, no. No, hombre. El malo de Star Wars. El malo de Breaking Bad. El malo de Far Cry. El malo de Far Cry. Yo todo el puto día al mismo popper. Qué al pelo ese. Qué es eso? Parece el de hacer head pero con menos pelo. Es que eso es un kilo y no puedo. Eso es hacerme un pelo de moda, pero estoy medio calvo. Mucha frente. Ahora es como único las que hay, macho. Que te peinas para atrás y ya está. Claro. El de 12 minutos es una mierda. Ya te lo digo, eh. Sí, ya lo he escuchado. Es una mierda. Cuatro horas y aburrido. De cojones. Es repetitivo de cojones. Hay muy poca variedad. Mucho indie, eh. Esa es eso. Es el premio independiente. Ah, claro. Bueno, claro. Me lo imaginaba. Kena. Lo sabía. Ah, le pinta bien ese juego, eh. Sí, sí. Bonito. Parece una peli de Pixar. Tira una calva rara, la verdad. Tira una cabeza rara. Calva no, será la cabeza, la forma de la cabeza. La moldura, el relieve. Cinemática de inmersión. World Premiere. Hideo Kojima. Hideo Kojima. Hideo Kojima no va a salir a ti. Ah, niña a teoria, igual. No me interesa ya. Niña a teoria es la polla, hombre. Niña a teoria es la polla. Ah, el Hellblade este. Hellblade este. Hellblade... El... El primer avi... No me pareció... Yo lo jugué, pero... No sé. Lo he llamado a buen chucho, eh. Salud, salud, salud. Jesús. Me muero. No me extraña. Hostia, la música mola un huevo, eh. Una cosa rara esta. Sí, sí. Mola un montón. Y las caras que pone la... Soy la... La loca esta. ¿Ves? Esto sí que mola. Tres de 3G. Hay que controlar el siguiente Oscar a Nicolás Kitchen. Cuando haga de Nicolás Kitchen de sí mismo. En la película esta. Esa pelipinta mierda. Él mismo lo ha dicho. Dice... Bueno, yo no lo voy a ver, pero espero que la disfrutéis. Que buena película. Ah, esto... Esto es gameplay, eh. Claro. Pues se ve bien, eh. Se ve de puta madre. Joder. El mismo es el mejor que el de Trundum, eh. Muy cinemático esto. Joder, que chulo. ¿Qué es eso? Un gigante. Sí. Un... Ingeniero de... Propoteo. ¿Qué daño? Está hecho miedo. Y se acabó en el mejor trailer. Sí, y se ha quedado... ¿Se pone interesante el... ¿Se pone interesante el puto trailer? Claro, siempre pasa... Eso es un clásico. Sí, y está... Y está atascado en la pantalla. A cerrar y volver a entrar. Jajajaja. 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 Se me metí cagando encima. Un pene y se ha enterado. Creo que se ha dormido. Jajajaja. No lo hacéis... Ya, exactamente lo hacéis. Oh, a premier. Echon tapo. Echon. Echon. ¡Oh! 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 ¡Star Wars! Voy a pasar la espalda, señor. ¡Hostia! ¡Hotor! El juego de Ubisoft, creo. ¡Oh, no! ¡Oh, no! No, bueno, dime que no. A ver... Esto es cinemática, así que... Bueno, subo la muelle. Pero ya verás como esta cinemática va a ser mejor que lo que hemos visto. ¡Hombre! No, claro, es muy bonito. Luego el juego será una mierda como un coco. Ese rollo eso sin escribir. Este, este, este es leo. Y se va a ver. Es el mundo de cartucho. ¡Que vivo se ve! ¡Que bonito! ¡Eso no es el juego! ¡Hostia! ¡Mira! ¡Es la indígena! No sé. Mira, llora. No se ve bien. No se ve bien, claro, cinemática. No te jode. Creo que se ve bien. Mira, mira, este es el peor. Hostia. O sea, es la precuela, ¿no? Esto es cuando pasa. Joder con el tambor, ¿eh? Madre mía. A ver, mira que lo tienen fácil, ¿eh? Que hacer un mundo abierto de Star Wars debe ser la polla. Pero es que la van a cagar. No, hombre. Es que sube eso, por favor. Que va a estar el mapa lleno de tontería que hacer. Recoge... No se cuantos cristales de... El sable, el lancer. Para conseguir un color nuevo. Para el sable. Y yo jugando... Es que me... Estoy agotado en estos juegos. Esto es la polla. Me da igual el CGI, coño. Esto es lo que mejor, lo que quiero ver. No con el juego, no va a ser eso, pero bueno. El juego me sube a la polla, si no lo voy a jugar seguramente. ¿Qué es eso? La villana. O el villano. Pinta a villano. A calvo. Como siempre. Y la protagonista parece... Mujer. Star Wars Eclipse. Está chulo el nuevo jugador de una, eh. Está de puta madre. Star Wars Eclipse. Eclipse, está guapo el nombre, eh. Wanting Dream. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Un narrativo, eh. Hostia, chaval. Esto... Esto sé que ha sido la polla. Joder. Por eso se veía como la película a todos los ratos. ¿Qué es lo que va a ser? Es la polla. Joder. Ay, qué maravilla, por Dios. Es que... Mira que yo dije, oye, que es que no sabemos nada de Wanting Dream en que están trabajando y nada, desde el Detroit. Esto va a ser la polla. A lo mejor consiguen hacer la mejor película de Star Wars de todos. Sí, seguro. Joder. Hostia, eso es lo que más Jaime me ha dejado. Esto sí que... Es que no me lo esperaba. A mí también. Imagínate, eh. Con decisiones. Y será con decisiones como los subjuegos. Se va a ver de puta madre, eh. Porque Detroit ya se ve bien, eh. Pero ese juego se va a ver de puta madre. A ver, todos sus juegos se ven muy bien. Porque son... Sí, sí, sí. Son bastante buenos. Aunque yo te digo que... Detroit, aunque se ve muy bien... Esto qué es. Ha pasado como ya. Aunque Detroit se ve muy bien, no me sorprendió tampoco, gráficamente. No me sorprendió como si me sorprendió el Legend y el Harry Reid. Esto me está dando mucho asco, eh. He pasado del hype al asco. Un microsegundo. Si le ponemos esto con la cabeza. No, tampoco. Pero estas cosas... ¿Esto qué es? ¿Quién juega con un bando o con una manicura? Facebook Gaming. Facebook Gaming. Tócate la polla. Nintendo Switch, eh. Indie World. Qué cojones es esto. Por lo único que pueden sacar en esos juegos de mierda. En sus canzolas de mierda. Joder, lo del juego de Star World me ha dado mucha curiosidad, eh. Como será. Joder, va a hacer la polla. Sé lo mejor del siguiente año. Si es que sale el siguiente año. Yo creo que no, pero bueno. No, eso... 2023. Y... Bueno, y esperate. A lo mejor 2024. ¿Lo ves, Juanper? Ha merecido la pena sufrir tanto de Star Wars. Ahora queremos jugar a eso. Hombre, sí. Pero porque sé Quantum Dream, eh. Pero es que ha sido sorprendente, tío. Que hagamos juego de Star Wars Quantum Dream. No sé, es muy raro. Pero es que es raro porque, además, hace poco habían cancelado un juego de Plan Uncharted. Con Amy Henning esta. De aventura que era una historia narrativa. Y la habían cancelado. Porque querían hacer... Mira, mira... Mira que había visto la noticia. Hace... Pues había ya un... No sé si una semana o unos meses. Que Quantum Dream estaba trabajando... En un juego de Star Wars. Pero yo digo... Ah, esto es fake. Y... Pues ya vamos. Pues sí, se ha confirmado, ¿no? Eh, podemos cerrar el stream aquí, eh. Y... Señores, vayan saliendo. A ver, que ese hombre, el David Cage, es un ingenierasta fracasado. Sí, un género. ¿Cómo que lleva? ¿Qué es esta mierda? El pajote, tío. Eclipse. Dios mío. Dios mío. Pua, y pasamos a esto que es Play... Esto ya sí que es Play 2, eh. PSP. Vale. Godfall de nuevo, ¿no? ¿Sabes por qué ponen anuncios, no? Para que la gente de ahí, del plató, se muevan. Porque como son famositos, no van a estar ahí 5 horas sentados. Se tendrán que mover, va a comer canapés y todo eso. Si esta gente va a por los canapés. Es gratis, ¿no? Pues ya está. Que maravilla, güey. Si es que... ¿Para qué ha ido Úrsula Corvero ahí? Es que... Por representar a Españita. Que madre mía. Salió en el programa de Jimmy Fallon y hablaba como una... Como si fuera una actriz de Hollywood aquí... Cantando una anécdota que no da ni puta gracia y... Y todo más antinatural. Luego ponían todo el mundo sus fans. Es que es súper natural. Es súper guapa, es. Madre mía, qué asco de tía. Oh boy, oh boy. Ya, bueno. O la puta estrés, la estrés posito, eh. Qué guapa, guapa. Esa sí que está solo valorada. Sí, tía. Está más solo valorada, tía, esa. Qué guapa, guapa esa de armas. Esa sí que es guapa. Joder, sí. Es muy mona, tía. No sé qué más. Qué oportuno. Ninguno de los videojuegos que han nombrado me interesan. O sea que... Roblox. Madre mía, Roblox. Apex Legends, Apex Legends, eh. Apex. Eso sí que está muerto. ¿Es una gente de Apex Legends? No, no. Hay gente jugando, eh. Latinoamérica. Hay gente para todo, hombre. Warner Bros. Star Wars. O sea, no, Star Wars no, coño. Eh, Harry Potter. Mira, están diciendo... Ah, no, no, no. Eh, Wonder Woman, sí. A ver, están diciendo en Foroquetus que están metiendo New World Order en... Como siempre, joder. Moonlight? ¿Cómo que Moonlight? ¿Munolight quién eran? ¿Uso que quién eran? ¿Munolight? 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 Eh... Mortal Kombat. Esto es el de DC de hostias. Vale. No, eh... La llama, eh. Wow. Ah, no. El viejo de Wonder Woman. Pero no se ve nada. ¿A ver? Ah, no se ve bien. Vaya puta mierda. Macho, currate una buena cinemática como Quantum Dream. Es que no me gustan estas cinemáticas que suelen mostrar al personaje, tío. Joder, vaya, que buena cinemática, vay. El pito lo mirando a Pekín. Todavía no me puedo quitar a Star Wars, eh. ¿Pero qué es ese fondo? ¿Ese fondo de una serpiente? ¿Eso qué es? Pues cosas de los judíos. ¿Qué quieres? Creo que son los nominados a actores. Actuación. Esta es Life's Strength. Esta es Life's Strength. Se lo van a dar a Giancarlo Esposito, eh. O a Giancarlo Esposito o a la... O a la esta, la que ha hecho la vampira subvalorada esta, Tetona. Ahí está. Sale poco en el juego, eh. Lo sabes, ¿no? Sí, sí. Sí, pero seguro que Giancarlo Esposito también sale poco en el Farplay. Lo sabía. A ver, Giancarlo o ella? La Tetona. ¿Por qué le han dado el premio? Por eso, por la Tetona. Por popularidad, tío. ¿Os parece normal ese vestido? Es bonito, eh. A mí me gusta. Sí, tiene un buen color. Se ve mucha teta. Hay un poco de vestido en la teta, sí. Vaya tocha, ¿no? Tremenda tocha, eh. Yo le daba igual, tío. Tiene una cara de cara mal, eh, es verdad. Cara de ponerle un saco en la cara, eh. Sí, sí. Güey, ¿cuánto mides a ti? Un pavo real, no me jodas. Joder, hemos hecho el nariz de judío total, eh. Pero qué rol, mujer. Sales 20 minutos en el puto juego. ¿Qué me estás contando? A ver, Daniel, se llama popularidad de internet y ya está. Toda la puta polla. Tiene buena teta, ya está. Ya ves, es que... Vamos, era más normal haberse lo dado a Giancarlo Esposito. Ya, joder. Estaba entre ella y él. Ya ves. Ojo, ojo, CGI. Ojo, ojo, CGI. No he tolgando. O no, esta no. No. Sale Gil. No peo niebla, eh. Buena conclusión. Este es un actor, eh. ¿Qué coño? Alan Wick 2. Alan Wick 2. ¿Qué dice? Alan Wick 2. A la puta madre. Lo estoy jugando ahora, eh, en la polla, por cierto. Sí, yo subí Alan Wick random. Sí, sí, Alan Wick. Hostia puta. Hostia puta, chaval. Que no me lo esperaba para nada. ¡Mueno, muelo! Qué grande el creador este. Qué grande. El Max Payne, de verdad. El Max Payne, de verdad. La cara del puto Max Payne. La cara. No han vencido, ¿no? No, mucho. La madre que me parió. Otra cosa... No han de sacar el remaster también, ahora al final. Claro, claro. Este es todo marketing también. Joder, tío. Este por lo menos... Ya con estos dos anuncios ya mejor que el anterior. El del 2020. Igual, da igual. Son juegos. Hay juegos. Como salga lo de Kojima, macho. Kojima... Kojimba, eh. Si dio Kojimba. Hostia, está como emocional, tío. Normal. Idris Elba es Knuckles. Madre mía. A ver, Jim... A ver, tienes que alegrarte al menos por Jim Carrico, de puta. Tenga en la consideración. Si, claro. Por Jim Carrico. Claro, claro, alegrarte, ¿no? Pero no. Se hace una peli buena. Es peli buena. Que vamos. Es. No. Es y nada más. ¿No? No. 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 No, no. 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 ¿Qué le pasa? ¿Pero el padre es escocés? Yo que sí. O sea, como se lo ha inventado. Yo creo que se lo ha inventado. Como es un genio, ya está. Está como una puta cabra. Es lo que está. Está mal. Ah, el trailer de mierda de Sonic. ¡Vámonos! ¡Ganas! ¡Madre mía! Una peli que va más mala. Más mala que... ¿Cómo se dice, hombre? Sí, un 6-6. Una peli familiar, bonita. Es que todo no va a ser... Joder, a mí me gustan pelis familiares. Pero es que esto es mala. Es una peli mala. ¿Cómo cuál? ¿Cómo cuál? ¿Cómo cuál? Pues a ver... Tendría que revisar. Solo en casa. Eso está bien. Una mierda. Es película sobreblada. ¿Qué dices? Eso sí que es un 6-6. Sí, es un 6-6. Por eso mismo. Está sobreblada. Ya está. Hombre, una obra maestra no es. Pero eso es igual que los cazafantasmas. Que una obra maestra no es. Eso está bien. Pero ya está. Hostia, ahora sí que es el Dr. Robot. Ahora sí. Le falta que sea el gordo, pero bueno. Ahora hay gemitas. Las gemitas esas. Las gemitas. Que mal actor es el puto cíclope. El moro ese. ¿Qué moro? El acompañante de Dr. Robotnik. No, coño. Ya, ya, ya. El cíclope. La pinta es simpática. Pinta. ¿Una peli o un juego? Una peli. Mira a Ayer y Selva. Escúchalo. Me suda la polla Ayer y Selva. Un actor más poco utilizado por Hollywood. Cuida, cuida. Ya, pero es culpa de Hollywood. No, no de él. Mira, y de esos agentes. Es como, creo que tiene el mismo agente que ya el Leto. Que son dos actorazos, pero no. Hostia, ese juego pinta bien. ¿Cuál? El Horizon. Esta de puta madre. ¿Lo has visto? Pinta mecánicas. ¿Mecánicas? Joder, y tanto mecánicas. La polla. ¿Has visto cómo se mueve el bicho? ¿Es el juego, eh? ¿Es el motor del juego, Adri? Que sí, que sí, que me suda la polla. Las luchitas. Vea, 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 mamut. Vea. Uf, tira, pinta a un juego de coleccionables por el mundo. ¿Como el primero? Sí, como el primero, pero multiplicado por mil. ¿Como el mamut? Eso sí, la banda sobre la cojolía. Ay, me asusto la polla, Adri. Por favor, ¿cómo te voy? Estoy en agua. Esta es una tortuga. La musiquita. Lo del movimiento. Ala, ala, ala. A los brezos de Wilde, ahí con la... Joder. Una cobra gigante. Está la leche, eh. Que ríe siendo jugazo. Sí, estarás a ser diciendo que es una mierda. Sí, como. Dice que está gorda, Ala. Hostia, la musiquita. Silencio, por favor, que quieras escuchar la. Es una imagen que salió, que... Hasta que hay mucha luz. Mejor del juego. El de la flauta. El de la flauta. Sí, 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 sí. Está buena la rubia. Ha sido regalada en Epic. Pero si solo está en la play todavía. Bueno, pues lo van a poner en Epic, ¿o qué? Esto es Epic. Pues ahora, pues entonces ahora va a salir para Epic. Empece, va. Pero de momento estaba solo en la play exclusivo. Sí, exclusivo. ¿Cómo te lo van a regalar si lo van a sacar ahora? No, no, no. Pero porque ha salido Epic. Pero vamos, que si está en Epic ya hay posibilidad de que lo regalen en algún momento. Sí, en algún momento. Puede que dentro de cuatro años, pero... Y si exclusivo lleva más de dos años exclusivo, ahora ya pues dejará que sea exclusivo. Exclusivo es toda la vida. Sí, ya no hay nada exclusivo. Hombre, ya, pero tío. Más de dos años exclusividad, pues... Esto me da igual, tío. Es que es como... A ver, que tienen que irse a comerse... Esto, todo publicidad. Canapés. Tienen que irse a comer canapés. Pero qué, pero esto no está ya apagado. Esto, ¿qué coño de la broma? Esto, ¿qué coño de la broma? Es que hay una cantidad de publicidad de posturio de la hostia también, ¿eh? Oh, no, el Sánchez. El Carapán. Pero Carapán, ¿eh? Madre mía. Dios mío, qué poca carisma tiene ese tipo, ¿eh? El anti-carisma es... Pero la gente se ríe porque, bueno, porque hay que reírse. Espera, espera, que estamos buscando la gracia. Espera, espera, que busqué mi hijo. Está buscando la gracia en Google. ¿Cómo hacer gracia en público? ¿Cómo hacer gracia en público? A ver... Qué paro, ¿eh? Y esos gilipollas con el móvil ahí. Están en la gala y están con el móvil levantando. Es como yo ahora mismo. Qué gente más tonta. ¿Ves el mejor juego de acción? Black Blood. ¿Cómo? Black Blood? Sí, Black for Blood. Black for Blood. Está roto. Sí, Silver E2. Yo creo que aquí... A ver, tengo que ver qué juegos hay. Deathloop. El Far Cry 6 seguro, vamos. Es que yo sinceramente no tengo nada. Lo gana el Far Cry 6 seguro. No, por favor. No, Far Cry 5. ¿El Far Cry 6 o el Black for Blood ese? No, no, no. Es Deathloop. O, ese va el Deathloop. Pero no, yo digo esos dos. Los Far Cry 6 le van a dar una mierda, ¿eh? Y aquí va el rimeno. ¿Por qué sí? Deathloop. Returnal. Ni... Ninguno de los dos. Un juego que... ¿Quién lo ha jugado este juego? ¿Pero qué premio es esto? Y ahora pregunta eso, o sea... Me han dado el premio y... Joder, macho, ahí está mi futuro, esa frente. Esa, ¿qué? Esa, ¿qué? Más entrada que Nicolás Kett, ¿eh? Esa frente. Joder. Mi futuro es ese, ¿eh? Mira que es un brillante, ¿eh? Subir a un escenario y no quitarte la mascarilla. O sea, estás... Has ganado un premio, quítate la mascarilla. Ya está, que luego te... Si te dicen algo, bueno, ya está. Estaba mirando al suelo y al público. Tampoco dice... No, tío, pero has ganado un premio, tío. Te quitan la mascarilla. Solo para... ¿Pero qué premio? Si esto está ya vendido. Ya el pescado está vendido, Adri. Que me da igual, pero... Mira, ¿has subido para qué? Para nada. Para no decir nada, para... Para nada. Para estar ahí... ¿Eso soy yo? ¿Puye hora? Mira, el chinito le da... El chinito le da la tarjetita. Ahí está. ¿Alien Insolition 2? A ver si juego no va a salir. Espérate. No, no es Alien Insolition. ¿Más efectos a lo mejor? No, esto se ve como el culo. Nada, es un juego multijugador de mierda. ¿Por qué dicen nada de Alien? Mira la bocadrita. A ver, hay que crear ilusión. A lo luego... La esperanza se derrumbe. Qué real. ¿Y por qué ponen una actriz real? Ya. Para gastarse el dinero. Para gastarse el dinero en tonterradas. Y no la conoce nadie, esa mujer. Ya, pero ya es un gasto. Ya tiene que ir a robar. Algo para un güey que de dos que parece a John Wick. Joder, que guapísen. Junto de hermanos a Donald Trump. ¡Silenhil! ¡Un minuto! ¡Menos de un minuto! ¡No puede ser! Pero porque es así. No tiene ningún sentido. Es una pro... Es que es asqueroso. Esto es injusto. A ver. ¿Blocken Game Studios? No, no. ¡Silenhil! ¡Vete! ¿Qué es esta otra? ¿Qué chido te llama? ¿Qué coño es este? ¡Mierda! ¿El Faible? No, es muy oscuro, ¿eh? Hostia, esto pinta bien. Ah, sí, Faible, sí. ¿Faible, no? Hostia, es primera persona. ¿Qué cojones o qué es? ¿Cómo que va a apartar? ¿Qué cojones? Se ve bien, ¿eh? Hostia, que puedes hacer casas y pueblos. Esto sí que me gusta. No te quivo nada más. Mi empresa. Me voy a la puta. No, el Faible no es. Es otro Faible. Esto no es Faible, evidentemente. Pero bueno, no está mal, ¿eh? Me gusta... A mí no, ¿eh? Porque se destroza. Tiene buenas físicas de destrucción. No, no tenemos... ¿Qué manía con las físicas? Pues no, tío. Las físicas... Se destruye automáticamente. Pero bueno. No, 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 es fatal, Adri. Vuelve a lo ver. Que se rompe y salen trocitos de repente. Bueno, pero es mejor que Minecraft, por ejemplo. ¿Battle y cuatro? No, es el puto Battlefield. No es el Evoluted. No es el mejor. Ya, hombre. Pero que... Puedes cortar árboles y crear mierda, ¿sabes? Pfff, puto Minecraft. No, pero esto mejor. En el Zelda. Voy a o de Zelda. En el Zelda también se puede hacer eso. En Zelda también. Es que... Esto va a ser un buen juego. Oye, ¿a Ibai le van a dar el premio? Te digo que sí, ¿eh? Que se lo dan a él. ¿El premio de qué? A mejor streamer. Está nominado esto. Ah, juega al macho. Es que... Pero está en su casa. Encima no va. El gilipollas. No, hombre, claro. Si te quieres te mueves de la puta silla. Si te da dieta te vas a mover de la puta silla. A lo que vamos. Si quieres, basta ahí. Eso digo yo. Joder. Yo tampoco quería. ¿Pues es una tía o un tío? Pues... ¿Tú qué crees? Cada uno por su gusto. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ostras! ¡Volumio! El videojuego de Volum. O lo de ser dos anillos. Lo he visto ya. Es una mierda. Se ve como el culo. Está fatal. ¡Volum! 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 ¡Qué guapo! ¡Qué peatoso ojos, macho! ¡Qué escoda! Parece el... El... No enseñan gameplay porque saben que el juego está mal. ¿Sí? Pero bueno. Porque se ve como el culo el gameplay que sabéis. Sí. Es la lava. Era trampa. No entiendes. Es una mierda. Es una mierda la animatica. The Love of the Rings. No han puesto ni gameplay. ¡Madre mía! No la voy a comprar. Aunque me guste. Un moron. Lo peor es que tengo ganas de una pizza. Te lo juro. Es como cuando salí de fiesta. Que me iba a la pizzería. Sí. Es lo muy típico. Una buena pizza, eh. Y como se puede ser tan cutre. Y yo saliendo de fiesta por Madrid. Y saliendo días que he desayunado en las dunas. Pero comiendo ingresos. Pero qué asco, joder. A ver. Si te has destrozado ya el cuerpo por la noche. ¿Qué más da ya por la mañana? Claro. Y asco no. Llevas toda la noche. ¿Por ahí tienes amor, sabes? Juanpe es un crack, eh. Este juego. ¿Ah, sí? No, pero en el móvil. Que es muy manca la gente jugando. Pues ese, ¿eh? De como un plan otro. Bueno, espérate que... Bueno, pito. No la so... ¿Qué? Un cambio de opinión de un plan a otro. No. 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 No se me va, eh. Esto. Bueno. Eso. Como de supervivencia de estos de historia tipo Limbo, Insight y cosas así. Ya estamos, ya. Ya estamos. Es lo que parece. Como que un mundo post-apocalíptico de inteligencia artificial. Sí, bueno, no tiene buena pinta. Es que es muy raro, macho. Es muy raro. Somervail. Bueno, es mío. Bueno. Bueno, el epic. Que buen diseño artístico, macho. Año 20. Todavía mujeres, ¿verdad? Exactamente. Son muy jornadas de ahora, ¿verdad? Esto sí que era música, macho. ¿Están asco? En Scars. Este tío que parece un villano doble esbirro de un villano de Lisbon. Con ese pelo. El piarita, pero de repente. La faltaba más gratuita, el directo. Que parece el Kani ese de Cuentón Solas. Esto era cine, macho. Qué guapo, chaval. Las maronetas. Pero se hundieron. Oh, pobrecillos. Es una tetera. ¿Qué coño se va a hundir? Esta gente hipotecaron sus casas y casi, si no llegan a triunfar, se arruinan, eh. Menos mal que triunfo el juego hoy, ¿no? Sonic Team. Vale, un videojuego de Sonic. Que pocas ganas. La peliculita, ya me tranquilo. Si, si. Parece un videojuego de eso, de la pelicula. Ah, si? Por peor. A mi me gusta el Sonic fansudo, el de los 90. Es un bebé. Hostia, es un mundo abierto. Si. Hostia, esto es guapo, eh. Ya ha habido, eh. Mundos abiertos de Sonic. Ya, pero mira esto. Si. Esto no es el... Es una mierda. Estos tipos me parecen de guay, eh. Si, nada. Si, nada. Si. Vas a correr y saltar, a ver. Más bien Mario Odyssey, se liga, yo creo. No, no. ¿Has visto estos gráficos? Mario Odyssey, esto es Mario Odyssey. Pero ¿has visto los gráficos? Si no era Mario Odyssey. Mario Odyssey sigue siendo un puto dibujo animado. Bueno. Te relajas. A ver, es que ¿pa que se va a forzar mi intento de ponerle mejor las cosas? Es el diseño artístico. El año que viene estaré aquí, dice. Guillermo el toro. Ah, lo del Guillermo... Ah, eso la voy a la cara. Esta es la mierda, hombre. Haciendo publicidad a sus putos amigos. Mira, encima, ¿ves la camisa de Matrix que tenía? Esto me da igual, esta película. Tal parecer en la producción ha sido un puto desastre. Pinta Guillermo. Guión, desastreoso, eh. Bueno, Willem, ya está, lo voy a ver. Pero yo al cine no voy a ver esto. Eso ya te digo. No, hombre, hay que salvar al cine, Adri. Joder, está ahí en Volturo, que no tiene energía, eh. Siempre está gordo, Adri. Ya, ya, pero que no tiene energía. Eso parece el trono de Java. A ver, mejor dirección de arte. Deathloop, no, esto ni de coña. Kena, seguro. Bueno, espérate, no sé que más. Kena. Psychonaut 2, pues... Psychonaut 2 puede ser, también. Ratatanclan. No. Ah, Ratatanclan no, por favor. Darkfull Escape. ¿Qué más? No sé qué coño es esto. ¿Eh? Vale, yo digo Kena. Eh, Kena y... Oh, la otra. El Psychonauts. Yo Kena también. Deathloop, venga, hombre. Pero, ¿qué dices? Joder. Vamos, no puede ser más genérico ese mundo de mierda. Bueno, y más simplizoso. Y no ha jugado ese juego, mira. Nadie, no ha jugado a nadie. Que vamos. Mira que me gusta Arkane, pero qué cojones es ese jugo de niño. Pero, ¿por qué sube otro tío siempre al lado, que no habla nadie y que lleva la mascarilla puesta? Es que no. Está emocionándome. Ah, no, que se está parando el director. Gente, ¿dónde es? Porque tiene un acento raro. Polonios o... Polacos. Sí, puede ser. Polonios, digo. Puede que sean vulgares. ¿Bulgaros? Vulgares. Polacos. No polo... Polacos, no polonios. ¿Polonos? Madre mía. Polonios. Polonios. Venga, venga, por favor. Se parece que tiene un chaleco bomba o algo. Hostia, esto es que estaría guapo. Plota. ¿Qué ha escrito el móvil? ¿Qué ha escrito? Joder. Por favor, que le ponga la música. Que se vaya. Venga, venga. Sujétalo, anda. Que no, no, no vas a hablar. Venga. Jajajaja. 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 Qué patético, macho. Va, ya están dando premios a toda velocidad, eh. Ay, qué pena. Usted ha ganado. La música. Usted ha ganado Cyberpunk. Usted ha ido a la risa. Marvel. ¿Tierpa? No. El Nier. ¿Tierpa? Versión 1241. No sé cuánto... Qué chile era. Tendrían que hacer un premio nuevo a Juego Estafa del Año. No. ¿Quieres ir tus shorts? 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 No. Ponía su nombre, pero no salió él. ¿De ese quién es? No, que viene, que viene. Momentum, momentum. ¡Ese no soy yo! Escúchame. El de los Game Awards. Se ha sacado la chorra, me ha meo en la cara y me ha dicho un saludo. Pues un saludo para ti también, Ibai. A ver. Venga, Ibai. Venga. Ibai, Ibai, Ibai. Venga, hombre. ¿Quién es ese? No sé. ¿Quién es Dream? ¿Quién currasa Dream? Best multiplayer. Black for Blood. Ah, este juego está roto, eh. Mira que lo juego mucho, pero está roto. Mira que grande. Es el puto mejor borracho ese que puso a despotricar. Por mío, qué risa más falsa. Oh no, el momento... Black Lives Matter. Oh no, negros no. Curioso porque hace poco, hace un momento le acabo de felicitar el cumpleaños a una negra. Desde que era de mi clase. ¿Eli? Ya, ¿Eli se llama? Buenamente. Está buena. ¿Dónde está Vilcopi? Macho, quiero ver a Vilcopi. Esta gente vive un mundo paralelo, macho. Tiene miedo, sí, tiene miedo. Pero si viven en su puta casa. No salen de su puta casa nunca. No están contentos. Pues yo diría que esta gente son del puto barrio. Que son gente que ha caído en el crack y en la droga y viven en un barrio. Pero mira, mira dónde vive. Sí, de puta madre. Un puto pijo. Un pijo. Joder. Lo de Star Wars y The Quantum Dream, madre mía. Eso va a ser espectacular. La única razón para comprarse una Play 5, eh. No, pero si ya The Quantum Dream no es escrito eso ni lo saque. Bueno, a lo mejor puede salir en PC. Compre en PC. Sí, no, puede. Se va a salir en PC, eh. Va a salir en PC, te lo va a comprar. O, comprar no te lo va a comprar, pero... No, te tendré que regalárselo. El Mandaloriano. Pero si... Si lo cambia... Callao, callao. La música del Mandaloriano. John Favro. Ah, es la china de mierda esta. Best narrative. Deathloop, sí, venga. Deathloop es un juego multipuado. No sé, una polla. Es un bucle, es un bucle, Adri. Es una narrativa ahí ahí. It Takes Two. De momento este. El negro es dueño de una compañía, no sé qué. Despierta con Insomni. Insomni. Ahí sí, es strange. Hay una con... Amnesia. Qué nivel más bajo, eh. En narrativas. It Takes Two, eh. Ya está. Yo creo que It Takes Two, pero... Es que es más... Gameplay It Takes Two que... Dicen guardianes que está bien, eh. Guardianes dicen que está bien. Pfff, yo digo It Takes Two y ya está. Ah, esa iconos dicen que también está bien. Ya intento, por que si nada. No Spoiler. Guardianes de Galaxi. Bueno. O sea, es uno malo, eh. ¿Qué pasa, Adri? Quincanesis. El nivel está muy bajo. Joder, macho. Es que el... Estoy seguido con Star Wars Eclipse, eh. Joder. Que lo tenían que haber puesto al final, por que... Joder. Es que... O sea, muy bien. Ya todo va hacia abajo. Esa señora que alta, ¿no? Qué coño es eso? Es una señora, una alienígena, un reptiliano, un troll. Una mezcla de todos. Qué puto asco. Qué puto asco. Y como siempre, le acompaña a alguien que... Va a estar con la mascarilla y luego... No hablas ahí, unano. De Sony, eh. Una mierda. Jajaja. 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 África. Esto está bonito, Adri. Lo puedo convertir en animales. Bueno. Está bonito, está bonito. Jajaja. 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 No lo voy a jugar. Pero bueno. Hombre, tiene pinta de... Juego de horas, eh. Han... Han... Han salido un montón de clones de... Del Zelda, eh. Si, eh. La verdad. Jajaja. Puedes ir... ¿Qué coño? ¿Hace loco? ¿Hace parkour? Jajaja. Joder, la negra, eh. Jajaja. Una niña, eh. Cuidado. Tiene poder y todo. Su puta madre. Tocha. Play No Limits. Bueno, Play No Limits... Esa es tu opinión, eh. Beautiful Game. Eh. Rock Style Suicide Squid. A ver si sale gameplay de una puta vez. Vale, callaos la... Ahora callaos la boca. Juego, por favor. Dejaos de mariconada. Si, si. Mucha risa. Mucho gracioso. Venga. No, no, Dios. La negra, no. ¿Por qué aplauden? Porque esa tía que ha salido ahí les ha dicho que aplaudan. Seña de juego. Me da igual que un puta mierda de chiste, de mierda. Largao. Ese es mi personaje, Adel. No, el mío ya tiene que ser boomer. ¿Y con Pedro? Con Pedro... Si quiere jugar este juego sería... El negro seguramente. Jugaría cinco minutos, eh. Muy bien. Cinco minutos es mucho. Lo comparativo va a ser divertido, eh. Joder, tío, el movimiento. Mola, eh. Ya, pero... Es que solo va a ser de esto. Qué chulo. Va a tener tiros y tiros y tiros. O sea, tiritos, tiritos, tiritos. Ese es el problema. Que creo que sí, eh. La historia no va a tener mucho peso, eh. Que va a ser tú contra la Justin Lee por el Brainiac haciendo por saco. Hay que pasárselo, Adriel. Sí que mola el tiburón, eh. No sé si... Me gusta el boomerang, eh. Bueno, el boomerang puede teletransportarse. Dejarlecuy en la polla. Mira lo que vas a darlecuy con un lazo. Un lazo, con una especie de gancho. Joder, con el tiburón. Me parece que sale un poco molesto. ¿Por qué no? Porque está guapo. Bueno, lo único bueno es que salen escenas. Eso tiene que... Por lo menos van a salir escenas. Tiritos. Vale, el boomer es la polla. El boomer es la polla porque se te le trasporta. Bueno, 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 bueno. Con los tiburós. Me sigue sin convencer a mí este juego, eh. A mí me tiene ya ganado, eh. Muchos tiburós. Por eso te tiene ganado. Claro. El tiburón. Joder. Tía, madre mía, la negra. Joder. Forspoken. ¿Coso? Bueno, al menos esto se ve que tiene narrativa. Es un infeimus mezclado con un movimiento de Spider-Man más Gaby. No sé, una cosa rara, eh. Es que es raro el juego en sí. Dios, qué miedo de dar esa tía. Un videojuego que se llamaba Cameo. Era una tía que tenía como poderes también de estos celestiales. Como de agua, fuego. Me recuerdo un poco a eso, pero con mejores gráficos. No va a salir nada de Hogwarts ya nació. Me lo han hecho con Harry Potter que me salía. Qué asco, eh. Pues se sale todo el rato. No, todo el rato no. Se sale cada 40 minutos o por ahí. Creo que es porque somos tres. El zoom este es por eso. O sea, que hay gente que pagó en la pandemia por restar más de tres personas. Menudo pengaos. No pengaos, pengaos. Bismarín me fue a la punta del galgo. Hostia, pues se ve guapo, eh. Es el de vikings. Es el de vikings. El flipado. Es el de vikings, el flipado ese. ¿El calvo? No, el calvo no, coño. El gigante ese con la espada. ¿Qué va a ser el calvo ese? Un vikingo. Sí, ahora es muy fan del videojuego, lo típico. Sí, es muy fan desde pequeñito, guapa. Era un friki y tal, la cartita, el juego de mesa. Es para llevarse a los fans al bolsillo. Como este, como el Henry Cav, el Don Holanda. Una chorrada de siempre. No estaba fumando porro y jugándome alguna. No, no. Alguna piedra, no. Estaba jugando al wargan. Por eso soy ahora un tío de dos metros que estoy cicladísimo. ¿Tú qué es? Ah, el City Skylands este. ¿Eh? El juego de construcción, ¿no? Sí. Ah, pues no. No, 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 no. ¿No? ¿Un Saint Rose? Ah, sí, la mierda esa de Summers que han hecho, sí. ¿Es un Saint Rose esto? ¿Qué coño es esto? Sí, Saint Rose. Sí, claro. Abueli, tío. Claro que es Saint Rose. Hostia, qué guapo. Qué guapo. Esto es más Zúmer. Más Zúmer que... Más Zúmer que... Pues... No, es Zúmer. Hostia, pero me hace ilusión, macho. Pero qué ilusión, madre. Mira, está guapísimo. Se destrozan los... Joder, está guapísimo. Ya empezamos con los destrozos del escenario. Madre, está obsesionado. No. Es que ese es el futuro. Y la inteligencia es especial. Pero... Nadie me hace caso. Pero si se ve como el... Se ve mal. Se ve como un juego de PS4. Claro, por eso son las físicas que se destruyen y todo eso. Porque... Es eso o... O que nada se destruye y sea súper bonito. ¿Tengo que ser una negra porque sí? O una de la negra a mí. No, puedes elegir. Ah, bueno. A ver qué hace tu personaje. Y ya está. No me gusta nada, eh. Es cutrísimo. A mí sí, porque puedes hacer locuras. Si tienes estos gráficos, puedes hacer locuras. ¿Esto que es en Rose? Sí. Es en Rose 4, tú lo jugaste. Eso sí que es una locura. Yo a esta saga tampoco le te llevo... Me acuerdo en una fumada. Tenía súper poder. No le entiendo. A mí el 3 me gustó. A ver, es como Grand Theft Auto, pero llevado a algún extremo de... De espectáculo y de... Sí, ya, ya. Por eso. Que no... Es divertida. Es un buen juego aún para streaming. Sí. Porque pasan cosas mucho estímulo. No es anti-streaming. No es como Warthorn. Joder. Hostia, Team Warthorn. Bah, una mierda. Por favor, no me ilusionéis con estas chorradas, eh. Por dios, es el puto juego de mierda este. All guys. Yo este juego tenía su gracia al principio y luego no hubo contenido y se murió, macho. No jugaba nadie. Dios, que negra nos tiene a la negra, eh. Sí, sí, sí. Es agradable. El tipo es todo atractivo y la negra... Es que la negra está mal, eh. Está como mal. Este Battlefield no dicen que no es muy bueno, eh. Joder, está rotísimo. Está más roto que Battlefield 4 cuando salió. Es una mierda. Yo jugué la beta, jugué 40 minutos y lo quité. Pero literal. Jugué una partida. Bueno, ya empecemos, ya. ¿Pero esto cuándo acaba? Ahora sí puedes ir a por comida o a lo que coño quieras. Porque estos son anuncios. A ver si sale algún juego de fútbol, macho. Que no sea, FIFA y... Eso también sería sorprendente, eh. Sí, para este año ya no. ¿Usted quién es? No sé, una tarjeta gráfica que se llama Black. Eso sí que es racista. Pero bueno, nadie va a decir nada. ¿Qué? Eso, que hay una tarjeta gráfica que se llama Black y lo presenta un negro. Porque no hay nadie que te diga que es racista. Que no hay nadie de autoridad que te diga que es racista. Hombre, no tendría que ser racista. A ver, es una tarjeta gráfica que es negra y dice Black. Y pone un negro, jugó en sitios altos, eh. Sí, es que es un jugador de la NBA, eh. Pero bueno, es como Nicolás, Junior, Cage, no hay ninguno. Este tipo es un orco. A ver, el mejor acción... Mejor juego de acción-aventura. Guardianes de la Galaxia. Metroid... Puede que gane el Metroid porque sea Nintendo, eh. Shikonauts... Lo que estoy haciendo es asqueroso. Estoy comiendo... Uva... Y por otra parte... Tomate cherry... Es que es de asco. Que asco. Que asco. Vale, va a ganar Metroid. Vamos. Seguro. Porque no se lo va a llevar en el mejor juego. Se lo lleva aquí. ¿Cuál es tu argumento? Porque es Nintendo y no se lo va a llevar en el mejor juego. Razón a tu respuesta. No sé quién ha ganado. ¿Por qué justo has hablado? Metroid... Mira, lo ha dicho. Metroid, ¿no? No sé. Metroid. Ha ganado Metroid. ¿Quién coño ha ganado? Eh, españoles. No, españoles. Hay que... Hay que... Sí, claro. Sí, pero... Pidime una española española. Que me da igual. ¿Te la busco en Google o qué? Que me da igual. No me retes, eh. Se me suda la polla. Bujalo. ¿Me suda la polla? Y este tío no se ve que sea español, eh. Tiene buen acento. O sea, el jefe no. Básicamente. Los que trabajan ahí 12 horas son españoles, eh. Pero... Eso también. Lo que son disfrutados. Le han puesto buenas notas, eh. Pinta juego de Nintendo más. Joder. ¿Cuánto le queda esto, macho? Jajajaja. 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 Qué pereza, hombre. Estos juegos sí que no me traen nada. Los Potter Clans y todo esto. Esto sigue tirito, Adrien. Tirito... Y recoger cajitas con armas de niveles. Uff. Favoritos de Adrien. Y encima juego largo, seguro. Sí. Está lleno de hacer mierda. De matar a bichos. ¿Por qué gustan estos juegos a la gente joven, tío? Es como... Que no le gusta el modo historia de las escenas. Es... No... No, obviamente. A ver... Ya sabes por qué. Ya sabes que vivimos en la era del estímulo. Porque estás desconectado. Estás cascándote una paja. Metiéndote un monster. Metiéndote un porro. Y de mientras te juegas este juego. Claro. ¿Tú ves a Death Stranding a la gente jugando Death Stranding? Que es un gilipollas. ¿Tú lo has visto? No. Están cada dos minutos diciendo... Que fumada, que fumada, que fumada. ¿Pero eres tonto? Te están explicando la cosa. ¿Quién te pone que fumada, que fumada? No entiendo nada. Vivimos en la época del estímulo y de la satisfacción inmediata. El consumo. El punto consumo. Rápido. Entonces claro. Un juego así lento, con modo historia y tal. Pues aburre. Mola más estímulo, más inmediato y más... Eso. La casa de papel, la casa de papel. Asco de serie. Joder. No les gusta a los de mi clase. Los de mi clase. Los de mi clase. En Foro Cochicertorio había un post que decía que era la mejor serie de mi historia. Sí. Sobre todo eso. Una polla gorda. Jajajaja. Juego de tronos ni Breaking Bad. ¿A qué se va? A ver. Pero es que pensad eso. Que los juegos de mi historia son más lentes y más pausados. Eso aburre. Eso aburre. La polla de The Last of Us 2 estuve jugándolo y la leche. Ya. Exactamente. De The Last of Us 2 hay tiros y mierdas. Pero claro. Luego hay un momento de tranquilidad. Pero cuando hay un momento de calma. Es que el 1 empieza. Es chunguísimo. Y luego relaja. Como Tigre. Nada. Pero entonces es 5. Madre mía de mi vida. Amonass VR. Amonass VR. Amonass VR. Y todo el mundo estará flipándolo. El sándwich bueno. Ok. Lo ves todo el mundo. Flipando con Amonass. Oh no. K-pop no. Por favor. K-pop no. ¿Qué es eso? Son niños. Ay dios. Ay dios mío. La pedra de tía. Si claro. Pero como son japoneses y asiáticos no pasa nada. Ay por dios. Ay. A este juego es un juego coreano. Turbio. 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 Pero como son chinos no se le dice nada. Uy. Las con los fríos. Las con los fríos. Que puto asco. Macho a ver. A ver Adri. Eres tu que tienes. Si claro. Eres tu que metes esa mente esencia. Eres tu que metes esa mente esencia. Que ves ahí de turbio tío. No hay nada. Pues niños bailando y. Niños bailando. Gente. Son gente con un disfraz de niños bailando. Que no esta bien. Son gente adulta. Malvita sangre. No hay nada. Y estos juegos lo juegan gente adulta eh. Mira mira. Mamá. Mira. Asia Music Awards. Mamá. A ver. No entiendes la cultura del país más desarrollado del mundo. Si. Si. Yo voy a Japón y me pueden comer los huevos. A ti lo digo eh. Por debajo del culo. Son una panda de ratas falsas de mierda. No es un asco. ¿por qué? son unos falsos hay 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 buena gente, van educados y son unas ratas a ver que es el mejor país del mundo un respeto unos racistas de mierda que no son racistas apoya gorda es mentalidad de no mezclar tu sangre de mantener la pureza que asco de videojuego seguro que el rubius el rubius está diciendo me encanta este juego puto otaku de mierda mira que me cae bien y tienen maquinas de bragas eso es evolucion japón para ir y descollarte una asiática y ya esta y no te creas que es tan facil en japón en otros paises de asia como tailandia o filipinas pero en japón no es tan facil tampoco billy alex vale ya empezamos no me recuerda que tengo que masturbarme con jishik albada de nuevo ahhh bien sin impa veis como si que duraba 4 horas el negro el abuelo le gusta esto tambien tiene un componente mas raluro si hay niñas con 12 años parece si claro que puto asco pina mire pero no has visto eso de que estas intentando hay gente intentando normalizar la pedofilia como si fuese una especie de atracción normal y corriente de gusto me declinamos me declinó a opinar porque este encierra en el canal efectivamente yo le cortaria la una polla, pero bueno. Es que se ríe este. Joder, pero los chinitos. Llevamos tres cosas chinitas, eh. ¿Este quién es? Vaya putas orejas, eh. La solapa, la solapa que tiene la vida. Intentaba no decir nada, pero sabía que alguien iba a decir nada. En serio, no es mal que ese canal no lo ve nadie, de verdad. Era dormir ya, era. Es que no puedo aguantar más. Pero hombre, tienes que aguantar. Esto mañana ponías en Google, resumen de agua, si ya está, y te salva un gusto este sufrimiento. Los trailers y ya está, te lo ves. Ah, esto es un juego en plan Doom, pero rítmico. Un Doom rítmico, y es que darle justo al momento para hacer doble daño. Juego que a Adri no le gusta, evidentemente. Porque esto sí es puro estímulo, eh. Aquí no hay historia de ninguna. De demonios, y ya está. Está bien jugar un poquito de esto, pero ya está. Es que no, yo no voy a jugar 20 horas de este puto juego. Fortnite ahora. Ah, no, Rocket League. Tan, 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 tan. Música de tiempos mejores que no vi. Que grande Rocket League, era un videojuego cuando había ilusión. Jajaja. No, ahí ya no había ilusión. Jajaja. Yo tenía alguna mínima. War premier. Ah, no. Eh, The Telltale. The Telltale. Jajaja. Star Trek. Star Trek Telltale. Siguen todavía con las... Haciendo... Bueno, se ven los gráficos mejores, eso sí. Pero bueno, se ven mierda, eh. Las texturas son muy planas, eh. Pero muy planas. Parece eso... Joder. Pfff, madre mía. Que mal se ve, Dios. Prefiero el Comic-San de este Comic-San que esto, eh. Mira, Spock. A lo mejor que se ve el juego. Jajaja. Lamentable. Ya están otra vez haciendo... Haciendo mil juegos de licencias. Se irán a la mierda otra vez. My body ready. Y justo sale el plano del chino ese con más papada que... Es que los chinos no tienen papada, joder. Jajaja. Jajaja. Muy raro. Jajaja. Yo no entiendo, eh. No entiendo nada. Jajaja. El caballo loco. De porcoches. Vale, súmate el Royal con gente con poderes. Ya está. Madre mía, dios. Puede ser más feo artísticamente. Jajaja. Que es horrible. No, puede acabarse ya el trailer. O sea, a veces hay trailers que solo con un minuto... Ya, vale. Puede acabarse ya la gala. CG trailer. Vale, eso me gusta. Te gusta el CG. Esto mola. Que haya... Vaya cambiando las misiones por matar a otros supervivientes. Cambiando el mundo, ¿no? Sí. Van cambiando las misiones. Sí, va cambiando también el mundo, el entorno también. El entorno lo cambia también. Ah, ¿sí? Elige el bando. Sí, sí. Oh, Dios. Uff, qué ganas tengo. Dios. ¿Qué ha sido eso? Jajaja. ¿Qué ha sido eso? Pedo. Pedito, eh. Pedo chorrado. O sea, ¿qué hace ahí a Soka? Me voy a cagar en la puta. Remedio. Jajaja. ¿Cómo son estos? Hostia. No te me vayas ahora, por dios. No te me vayas ahora, cabrón. Tío, un minuto y medio. Este juego va a salir en 2025, eh. Joder, el otro mes se va a salir. Si el va a salir al juego de mierda, este multiplayer chino o algo así. Ah, el free, bueno, el free fight. El, el, el cross fight. Ah, el cross fight. Que no se ve mal, eh. No se ve mal, listo. A lo mejor ha hecho un modo historia o algo así. Que sí, que sí, que esto es como un modo de historia, eh. ¿Qué modo de historia, Adri? Pero si son gente pegando tiro. Ya, coño, pero que no se ve como un multijugador. Como lo que salieron, lo ves, salen escenas y todo. Ah, bueno, sí, va, se ve bien, sí. O sea, que esto han hecho un modo historia, básicamente, para el juego. Bueno. Joder, es que son chinos los tíos que hacen ese juego. Pues típica historia épica de estas con explosiones y mierdas. Pues Call of Duty, pero Call of Duty lleva algún extremo de absurdo. Pero ¿cuántas partículas hay? ¿Qué cojones? Joder, macho, esto ya ni lo reconozco, eh. Del juego que jugué. Hombre, claro, Adri, es que esto es otro videojuego que no ha jugado todavía. Tienes que jugar. Claro. Hay que volver, hay que volver al pasado. No, gracias. Este sí que es infinito, este puto juego. Menos mal que menos de un minuto que me voy a tomar por culo. Y que pintas Tierman ahí. Sí, Marco, sí, todo el mundo. Que pintas Halo, que pintan los de Jerof War, que pinta todo el mundo ahí, la pregunta. Ah, también. Este juego tiene algo de historia, ¿no? ¿Lore? Sí, sí tiene, sí tiene. Lore tiene, pero mira tú, Lore de mierda que te chavo. Una abogada, una chorrada improvisada. Sí, totalmente improvisada. Y se va a tomar por culo ya. Joder, tío, me cago en Hideo Kojima, tío. El próximo año, vengo, el próximo año. Ha sido una troleada, eh, lo de cojima. Un mine total. Es que a ese tío le gusta eso, eh, el hijo de puta. Que puto chino de mierda. Ya, pero una cosa es trolear y otra cosa es ser un hijo de puta, ¿sabes? Es que es un hijo de puta, Adri. Sí, la verdad que sí, porque si no tenía nada que enseñar que salga ahí solo para decir... Es que es un hijo de puta. Como el que no vi fumado. Este es el temazo de Arkane. Pero se escucha mejor la serie, eh. ¿Has visto al medio gordo de Jordi McAvelo que no cague con la serie esta? Sí, estás flipando, eh. La tilda de obra maestra. Sí, obra maestra, que lo sé. Sí, ya, ya. Una polla gordo. Porque le gusta el LOL. Será buena, 0.7. Y ya está. Sí, la nota que le puse justo. Un 7 y al cajón. A ver, tiene potencial si... Si mejora la cosa, o sea, si... Si la segunda temporada va más, entonces sí. Entonces puede convertirse en eso, pero... Al momento... Con el lore que tiene, tiene pinta de serie larga, eh. ¿Es Marvel, eh? Es Marvel. Eso es lo que... Por eso me lo he visto, eh. Por ir un poco a... Porque si luego me la tengo que tragar cinco temporadas seguidas... No. No. Yo me voy a ir al cine, es que manda huevos. A ver, ¿qué? O la de Eric Bana esa, y a ver si no la quitan... O la de Cazamantasma. Pfff. Joder, qué gorda, ¿no? Vaya pinta de serie también. Hay que cortar. Pero... ¿Qué premio es este? No entiendo. Como accesibilidad para gente de minuvalidad. Sí, para... Otra gorda. ¿Cuál ha ganado? ¿Qué juego? El Forza. El Forza, para gente de minuvalidad. Qué asco. Empiezo a pensar que lo del segundo acompañante con una mascarilla es para mostrar a... Mostrar a los judíos lo de la mierda del bozar. Pero, además, no tiene sentido que el que habla no lo lleve. O sea, ¿qué pasa? Que no puede contagiar el que está hablando porque está en la voz. Tomasone de mierda. Pobre Stanley Kubrick. Lo retrató y... muerto. Se lo cargaron, ¿eh? Se lo cargaron, pero bien. Puso retratarologías y mierda chunga del... El temita. Y encima se cargó a una pareja mediática. Como era Tom Cruise ni Colvin. El mejor, el mejor. Tío, yo creo... Vengo la hipótesis de que era una línea. Tío, quiero hacer película. Un muto genio. Y su... O gran maestra. Venga, rapidez, macho. Falta poco. Falta media hora. No, no, le digo al tío este que vamos. Va, va, va. Una palabra por segundo. No me jodas. Tipo este de Far Cry se habrá pirado, ¿no? Ya. Hombre, se habrá pirado. Yo soy él y me piro, vamos. Bueno, o eso está comiendo en la zona de... De comida. Eso yo creo que es mejor, ¿eh? Después de todas estas galas siempre hay una fiesta, ¿eh? Por eso mucha gente se queda. Pero, bueno, la fiesta está antes con el bozal y con la fiesta en desiseguridad hacia eso, ¿no? Sí, sí. Bueno, cuidado, ¿eh? No reáis de esto, ¿eh? Es que... Vamos a ir riendo, Adri. Eres tú el que ha planteado la reacción. A ver si nos miramos un poquito, ¿eh? Es que vamos. Y además puedes jugar y todo así, o sea, vamos. ¿Cómo? Ha sonado fatal, ¿eh? Joder, con la boca y todo. Son buenos jugando, además. Este tío me ha dado una sensación siempre de marica perdido, que no. Esto hay otra cosa que cortar, ¿eh? En este directo ahí, racismo, homofobia, machismo. Gordofobia. Discriminación, gordofobia. Bueno, esto del vídeo tendré que subirlo cuando me quiten el strike que tengo que se quita en marzo de 2022. Es que el video game awards anterior fue una barbaridad, ¿eh? Burrada de consumo, ¿eh? Mucho más que ahora. Solo que en la DC fandom estabas tú amargado, estabas amargadísimo. En la DC fandom, a los tres minutos ya estaban insultando negros. Era horrible. Chorps. Vale. A nadie le importa. Jajajajajaja. Buah. 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 ¿Dónde has acabado? ¿Dónde has acabado? ¿Cómo vas? ¿El pasado? ¿Eso es el futuro? Sí, el futuro cuando sea la polla. Pero ahora es una puta mierda. Cuando se lo pueda permitir todo el mundo y sea bueno. Sí, claro, pero por algo hay que empezar. Sí, pero que son cutres. ¿Qué juegos buenos hay ahí? No hay ni uno. El de Alix. Pero es que ahora mismo llevamos... ¿Cuánto lleva la VR? Alix. Alix. No, inventé. ¿Pero cuánto lleva la VR? Vale, sí, un juego. Un juego. Sí, dos añitos los cojones. Lleva de 2016 la VR. Sí, de 2016. Sí, claro. Pero yo pienso que el futuro va a ser encaminado a eso, ¿eh? Que sí, que sí. Sí, sí, sí. La raiva virtual. Sí, sí. Lo de la mierda esa de Facebook que quieren quedarnos ahí, que no salgamos de casa, es con eso. Eso va a ser Wall-E, Wall-E 2.0. Va a ser lo de Steven Spielberg, la peli esa. ¿Qué cojones? Acabo de decir Steven Spielberg y dice él Steven Spielberg. What the fuck? ¿Pero qué está pasando? Ha sido una sincronización perfecta, ¿eh? Ah, la peli esta de... La peli de... ¿Pero qué no me estás contando? Este me ha quedado. ¿Lo produce Steven Spielberg y es Halo? Sí, hombre claro. ¿No lo has escuchado? Eso es bueno, ¿eh? Hostia, se ve bien, ¿eh? Eso es muy bueno. Pero claro, si la producción de Steven Spielberg no se va a ver más. Es una serie, ¿no? Sí. Entonces hay que verlo, ¿eh? Se ve de puta madre, pero es una película. Vamos a ver. Sí. Ni hermano, ni el mandaloriano, ¿eh? Pues el mandaloriano no se ve, es cutre comparado con esto. Cutre, 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 cutre. Lo probamos esto. Los videojuegos son una mierda, pero esto es pinta de puta madre. Oye, hay un respeto, hombre. Malos. Tiritos. Están dando a los shooters, esas grandes FPS, es lo que te gusta a ti. Hostia, mira este, el pelo pincho. Sí, el pelo pincho que cada año tiene menos pelo. ¿Qué cojo? ¿Pero por qué estás deprimente? Quítate ese pere, por favor. Tengo un poco de dividida. Se podía rapar toda la cabeza, le quedaría más rápido. Es calmofobia, ya está otro. Camino… Jajaja. 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 Esto dejalo, por favor. Y además que la calcofobia no existe, ahí no hay… Ahí no pasa nada, con los calmos... ...sí que puede hacer que también no pasa. A todo el mundo le ha de igual. Exactamente. De repente te le cae el pelo a ellos No te mandas a censurar Ni a tirar un video Si te metes con un negro Con una mujer Me asuda la polla It take two Deadlop Deadlop Mejor dirección Deadlop Mejor dirección Mira el otro El fare Mira el fare El pobre Oye y todo esto Esto es que lo pago Todo esto es que me la fernalia Por la publicidad que has visto Yo creo que será Que se pagara todo Con patrocinadores Y con cosas privadas Pero si esto se hiciera en España Lo pagaría con impuestos Otro puto premio Pero esto está con pera Mejor dirección Pero has visto Como se juega nuevo Y como es la campaña Y como es todo Como se cuenta Como se narra la historia Una mierda Una tontería Oye ese tío Que es una tía Un tío ¿Qué coño es eso? Bueno lo sé Un género no binario Un género fluido No binario Es transexual Si te das cuenta Tiene una Tiene una Tiene una Tiene una Tiene una Trapita Abajo En la bufanda Si De Vosotros no sois Joder No lo ha ganado Porque es muero Y ya está Joder Un respeto Un respeto Un respeto Un respeto Hombre El botín Es para Ratchet Lo sabes perfectamente Es para Tony Madre mía A la demo técnica De mierda Pero que es de demo técnica Es una demo técnica Como el Uncharted Uncharted El 1 Es una mierda De tiro Si es solo Para los gráficos O sea Una demo de 8 horas O 9 Y ya está Es verdad ¿Qué coño es eso? ¿Qué es eso? Un jarrón ¿Qué cojones es eso? Esto es muy turbio SR Martin Ha trabajado mucho En esto Si, si Ha puesto los nombres De los lugares Y a la Roto Roto Bordo De mierda Mi cuatro brazos Si Tremenda Tremenda Doringa Cementera Hostia Esto parece Si Es como Los Los jinetes Si Luego el lore Será la polla Pero para encontrar el lore Tendrás que leerte 4.000 objetos Ya Eso es lo que no me gusta De estos juegos Dios Que mal rollo Eso Oh no Dios Si Es que A ver Los escenarios Los monstruos Todo esto Está de puta madre Si Pero una guerra Así no sale En el videojuego Lo que eres Eres tú Contra miles De monstruos Hombre Claro El videojuego Es después De la guerra Cuando está Todo chungo Claro Tiene que salir Harry Potter Para animar A Juntos Si Aunque ya Poco me fue Animal No sé Ya es esto Y el juego Del año Ya está O Final Fantasy 16 Tampoco ha salido Nada Muy bonito Artísticamente Si Que pena que el juego No se ve así Se ve Es como un Darsour Y esto Están hablando Pero no había alguien Conduciendo dentro No entiendo nada Se supone que somos Nosotros los jugadores Que estamos hablando Ya está Que no intentéis Es una mora Han tenido que sacar Por supuesto Es una china americana Porque tiene una mezcla Rara Tiene unos ojos muy grandes Parece una panchita Si Si Claro Te da miedo Resident Evil 4 Que miedo Que son juegos de mierda Habían salido Oye Oye Se huela Al celda Se huela Al celda Es Splatoon 3 Bayoneta Y lo peor Es que muchos Dicen No podéis No podéis Comprar No Bayoneta Me suda la polla Pero si es que Si es que el juego El Bayoneta No vendría Una mierda Esto no termina Hermano Tiene que terminar Ya Tienen que dar El premio A final Y ya Toma por culo A las 5 A las 4 De la mañana Aquí en Canaria A las 5 No disfrutáis De la experiencia No No ¿Qué experiencia? Esto es una experiencia Una vez al año Hombre Si están haciendo Con la otra Al menos estaba Pocho Y luego tenía clase Y ahora Estás pocho Y tienes clase Mañana Lo mismo Creo que te vas a caer Al dolmero Como Andúnez Ponte bien el bozal En el cine En Canarias Nos piden No se aplican El apartheid A los remocladas ¿El pasaporte? ¿El qué? El apartheid ¿Qué es eso? Pues lo que le hacía A Hilder A los judíos Por lo menos Que sí Que Hilder Lo empezó así Empezó No dejando entrar A los judíos A los bares A los restaurantes A los parques Claro Eso es anticonstitucional Quiero decir Eso es ilegal Pero totalmente Va a ganar El Ratchet & Clank Guardo mis palabras Yo tengo fe en el instru Se le han dado El Ratchet & Clank El mejor juego familiar Ya pero bueno Pero es que El Ratchet & Clank De momento No le han dado Ningún premio Ya Que es eso Eso es Muchacho Bien 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 Black Hostia Tengo que aguantar Siendo sangre limpia ¿Sangre limpia? Sí Los sangre asuncia Son todos los que se han vacunado Ah es un multiplayer El año que viene Lo contéis conmigo Eh Otra vez Está mayor Kino Riggs Ya se le llama La que está mejor es ella Los años pasan para todos A ver que te piensas Está guayera a verla al cine El gorrito de lana no le pinta nada Es un condón mal puesto Bueno se ha molado el trailer de Matrix ¿Qué cojones? Es el videojuego Es como un ¿Qué cojones? El videojuego ¿Qué dice? ¿Qué coño? Esto ¡Para mierda! Espérate Pero Lo que se ha visto no me ha gustado Lo que se ha visto no me ha gustado nada Pues a la gente sí Mira como aploma Es una persecución Pero ese es el primer juego De las películas anteriores ¿No? Hostia Pero esto es un shooter Pero es un shooter a raíles ¿No? Uff ¿Qué cojones? No sé No me ha gustado ¿Has visto eso? Que se apunta Muy mal eh Pero bueno A los ganos de hierro ya Ya no La música de Russell Clans mala eh No está guapa Sí sí Más genérica A veces de superhéroes La verdad es que sí Parece No sé La última de Marvel Pero bueno Mira lo que va a por Ratchet La demo técnica De un añito Oh qué bonita Es así Ganar a Ratchet evidentemente Hay que ser tonto Para no creer que va a ganar Vaya mierda de música Es que flojito el año eh De juego nominado ¡Joder! Los videojuegos han muerto Un buen título A ver ha sido por el COVID también La música de Ratchet Por el peruano eh Peruana Peruana además Que compa Ya está muerto No le acabo Pero a qué viene eso Metroid Que es básicamente La misma canción Desde los 80 Hay que recordar La tocha La tocha de la mujer esa Joder Que voy a agarrar en marizona Joder Ni una canción buena Los juegos principales No tienen Nada memorable Es todo genérico Tan... 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 Tanto que no se gasta el dinero Tanto que no se gasta el dinero El hijo de puta Si ganan... De unos cabrones Hombre tú comparar el coste de producción del Metroid con el de las fast 2 No se paga que es lo mejor Y el otro no le va a comer su puta madre Y bueno o eso lo puedes jugar en el nuevo gratis Lo has metido en el nuevo ahora Bueno gratis Yo lo jugué ahí Lo que jugué lo jugué ahí Y el 2021 game of the year is It takes two Venga ahí Vamos Ha ganado it takes two Menos mal Menos mal Menos mal Agusticia Agusticia Mira todo loco Todo loco Todo loco Está Yo pensé que iba a ganar Yo pensé que iba a ganar Yo pensé que iba a ganar El reset También Grande Mira lo que está fatal Que grande Está emocionado Hay que jugar al juego este de la cárcel Tienes que jugar ya De una puta vez Pues Pues Sassel había dicho Que ya estaba Que ya lo había comprado Sony Para que se lo hubiese Al Rats Ya Pero como es tonto Ya quedabas como siempre Ahora que dirá Es un grande este hombre Por lo menos hace videojuegos Pero y este juego De que va Pues Es un cooperativo Con Un cooperativo De puta madre Algo distinto Con minijuegos Y cosas así Hostia Estaba San Raimi Ahí San Raimi Me parece que era Que se Si No, no No son Raimi No era No, no, no No son Raimi Yo porque Me va a tener que estar Para un Raimi Yo que sé Pues ya estaba Menos mal Oye Aquí No hay ningún trailer Final Vaya mierda ¿Cuántas notas le pondréis? Yo le pongo un 2 Yo le pongo un 5 Yo un 5 solo por lo del juego De Quantic Dream Pero vamos Ahí podía pasar Esta la vía Pues es que el 3 o el 2 Es por el Quantic Dream Ya está Es que no hay más No puedes poner un punto 5 Por un puto juego Si no que Para una nota A mi se me hizo mucho más insufrible el anterior Fue como Joder es que la parte De verdad eran muy horribles Es verdad Y el anterior ¿Cuánto le hicimos? No me acuerdo Un 0 Pero esta joder Ha habido trailers más variados Que el anterior Eran solo tiros 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 Y aquí ha habido sorpresas Aquí ha habido Alan Wake 2 Es verdad Había como juego Mucho juego cooperativo De 4 De zombies Si Hay que ponerle un 5 Un 5 por lo menos Estaba Alan Wake 2 O sea que eso ha sido sorprendente El juego de Quantic Dream De Star Wars Que yo creía que era el de Ubisoft Pero no Y ponía Y ponía Que no es solo negativo Que va a ser de acción también Aún siendo de Quantic Dream Por lo tanto Eso El primero es el que más El mejor El mejor O sea va a ser Va a ser también con Con decisiones Y eso como siempre Pero ponía que iba a ser también Más de acción Bueno pero eso Habrá que ver como maneja la jugabilidad El de Big Cage Que si Lleva jugando con los 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 No sé cuánto tiempo Yo pero Pero yo por mi Es que sigo con las mismas Fórmulas Y Yo también Lo acabo de pasar Me el Ivy Reign En la polla Un 08 Yo a mi me interesa Ver como lo hace El Jodak Y como lo hace Porque a ver Lo 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 bueno de esos juegos Es Es la historia Es las decisiones Tal Entonces pues Aunque la jugabilidad Sea igual Cada juego es diferente No creo que tenga Estorrafico es el juego No? Porque es que Evidentemente Pero se va a ver de puta madre No podría ser el Rager Del episodio 10 Perfectamente Y esta mierda Es como que nace un señor oscuro O algo así Higin Koyo se podía imaginar Que Quantum Iba a hacer un videojuego De la licencia Es que claro No estaban dando señales de vida Y con el tema de la demanda Tú pensabas que no estaban Tienen que llevar ya años Trabajando en este juego El mandarina El mandarina No La serie de Halo Buena pinta Es verdad Eso es La serie de Halo También Esa es la que pinta También Que está No es un videojuego Pero bueno Se ve mucho mejor Que las de Star Wars La verdad Y nada más Pero bueno Es que ha sido variado En la gala Un chiquito De tu puta casa ¿Lo ves Juanpe? Es mejor que las pelis de Disney La ilusión no debe morir En mi casa muerte Yo tampoco le tengo miedo a la muerte Lo único que me gustaría Llevarme a algún hijo de puta ¿Cómo? ¿Llevarte qué? Pues yo que sé Firmaría ahora mismo morir A cambio de llevarme a todos los hijos Algunas Son los mejores Voy a hacer clip Voy a hacer clip Si tienes fe No nombrarás No nombrarás Otras Si tienes fe Otras Si tienes fe Preciosa Unas últimas palabras Juan Pedro Primero Juan Pedro Y luego Daniel No sé No tengo nada que decir Vale Y ahora Daniel Bueno Ha sido una noche dura Pero se ha podido No es mal Ha sido mejor que el año anterior Que fue un puto suplicio Yo casi me muero Tengo que ser bien No sé A dormir Supongo Pues yo Solo os deseo Buena suerte Que durmáis bien Y que seáis felices Y este vídeo Lo veréis En marzo de 2022 El 2 De marzo de 2022 Cuando me quiten El primer strike Y sea este El siguiente strike Un saludo Y que seáis felices Y que seáis felices Gracias.